Pero que quede muy claro esto, esto necesita quedar muy claro, que movilización no es solo salir a la calle, no se sale a la calle a inmolarse, se sale a la calle a luchar y ganar, no se sale a la calle a hacer carne de cañón, por eso hay que entender muy bien, necesitamos entender muy bien, movilización no es solamente, no es solo salir a la calle a protestar. Movilización es todo acto de rebeldía y resistencia coordinada, comienza por crear una red y compartir la propaganda, o enviar información sobre negocios, cómplices y agresiones del régimen. Incluye una multitud de acciones de bajo riesgo hasta el momento en que la acción directa, la movilización masiva en las calles se haga posible. Así construimos el movimiento popular democrático, así creamos nuestro poder contra el poder de la dictadura. No vamos a servirle de carne de cañón a nadie, no vamos a permitir que se ensañen con los nuestros, que la dictadura los mate y las hélices cómplices los dejen morir, como en 2018. No vamos a desperdiciar ni maltratar el coraje del pueblo. Lo que haremos, lo haremos cuando estemos listos para hacerlo, no cuando la dictadura pueda fácilmente repeler nuestra ofensiva. Para crear nuestra movilización masiva, para hacer crecer el movimiento que no se destendrá hasta conquistar la democracia, tenemos que ser más astutos que los opresores. Los somos, lo somos. Y además, tenemos algo que ellos no pueden tener. Fe, confianza. Fe y confianza en el futuro que ellos no pueden tener. Y por eso se sienten agobiados y necesitan reprimir todos los días. Por eso, compatriotas, por más agrio que sea el presente, por más oscuro que sea el momento, que se sepa, es agrio y es oscuro para la dictadura. Pero ellos no solo sienten la bocanada de azufre de la muerte que los persigue, sino que apenas atrasan su fin inevitable, porque no tienen salida. Nosotros, en cambio, sí tenemos salida. De nosotros es el futuro. El tiempo de ellos llega a su fin. Ellos reprimen para que nosotros caigamos en la trampa del desaliento, en la depresión del desánimo, pero se equivocan. Nunca podrán con nosotros. Como en la historia bíblica, en las paredes del Carmen, la mano de Abril ya dejó escrito, Daniel Ortega, tus días están contados. Rosario Murillo, tus días están contados.